Hola ¿Me escucho? Hola Escucho el ruido Si quieres a mi número O el de mi compadre Estelceli Va a ser más fácil De mi compadre Estelceli Una recarga de datos ¿Pasamos a apagar? Si Voy a cerrarle la puerta compadre Aquí Voy a cerrarle la puerta Aquí tienes la historia Ahí está emparejado Para que hablo de la señora Graceli Este es un lugar también donde ellos De hecho nadie se anima a limpiar este lugar Porque es un lugar donde hay muchísimas manifestaciones Porque aquí vivía pues la persona querida Si ¿No? Así es Y están como atesorando Pues todas sus pertenencias ¿No? Preguntan si la vela la dejó prendida No La trae ahí en la mano mi compadre De arriba que se siente aquí ¿Se ve? Así es Se ve en mis vellos Está chinito compadre Tenemos que abrir hasta la barba Siento la Aquí la voy a volver a prender Y vamos a Tratar de llamar a lo que aquí A lo que aquí habite Hay un espejo Recordemos que los espejos son portales compadre Aquí está prendida la vela Vamos a ver que nos indica Voy a sonar la campana Ok Para las energías O entidades que aquí habiten Les ordeno que se manifiesten Puta madre Manifiestense Manifiestense Vamos a reconer Chico Muy bien La verga Hola ¿Hay alguien aquí? La vela no se vaya a caer Ay sí es cierto Hola Sí rocío Es que hice una pregunta que si alguien que vivió aquí Perdió la vida aquí Disculpen No queremos No quisimos No queremos Hacer un comentario Traspasar Más allá De Que se pueda Que podamos herir O hacer un mal comentario Y que nos están dando la confianza De estar aquí Oiga Escucha como Como un pequeño apegido Compadre Voy Se movió más cabrón La corte La corte Se está moviendo Ahí quedó quieta ¿Sí ven? Pero sí veo que se estaba moviendo Sí, sí, sí Se alcanzó a ver que se estaba moviendo No sé Viene otra vez se está moviendo ¿Ya ven? Ahí está Patricia Rivera Saludos Se ve muy bueno el lugar Muy bien Mostramos que aquí no hay Una ventana Cerca Para que se mueva El lugar Antes Patricia Mándele su besote con chile Por favor Compadre Ahí está Aquí está Sanitario Quiero No sé Le platicaba Que algo atormentaba A su familiar ¿Quién ya lo encontraron? Abajo de la cama Porque algo Le atormentaba Así es Esa cortina Se mueve Solo Está aquí También Aquí está Aquí está Está moviendo Hay corriente Para lo que aquí habita Te ordeno Que te manifiestes Te ordeno Que te manifiestes ¿Se escucha con fe? Sí estoy escuchando ¿Cómo que bien? Sí Por eso estoy enfocando Hacia allá Hacia la puerta ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás aquí? ¡Ay, su puta madre! ¿Qué pedo? No ¿Usted lo pido? No, compadre ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo que te oposita? ¡Cómo que te aposita! ¿Qué no es el baile? Esco. Querido Roche, saludos a su hermana ¿Y si no hay algo? Aquí está la cortina No hay nada que lo mueva No hay nada que lo mueva Fuerte abrazo también para ti, hermano Me siente... Me siente... Hola Hola No mames, compadre ¿Qué? 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 Es la veladora o... No mames Pasó una sombra No mames, neta No mames, mames Ay, cabrón ¡Gente, fíjate! Quieren que dejemos la cámara aquí solo Para que ustedes puedan captar Ayúdenos a llegar 250... ¿No dejamos un radio? ¿Dejamos un radio? ¿Un radio también? Sí, dejamos un radio Órale Guarurabox, sí también lo vamos a usar, claro que sí ¿Qué hacemos primero? Guarurabox en lo que llegamos a los 250 likes para dejar aquí solita Y nosotros hacemos transmisiones de Facebook a fin que Martita ya le... Hola, compadre Pero con luz normal Va ¿Tiene la gente luz normal? Hola ¿Y si bajamos? A ver, ahora No se va a ir Espérame ¿La apago? Sí ¿Escuchó? Ahí abajo Se me lo doy Voy No puede tomar la otra lámpara Hoy la dejé Hola Claro, te escucharon unos putazones, ¿no? Sí Puta madre Oigan Ayúdenme a llegar a 250 likes, por favor A lo que habita aquí Te ordeno que te manifiestes a través de este aparato ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No puedes No puedes No puedes ¡Suscríbete al canal! 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 hombre o qué es lo que quieres por qué no te vas ocupas luz repite lo que dijiste por qué no vas hacia la luz necesitas ayuda ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿te incomoda nuestra presencia? oiga, largo, fijo largo oiga ahí arriba vamos ahí arriba vamos allá arriba ¿se dejó la luz, verdad? sí sí, ahí va señores, vamos a dejar la cámara grabando y nosotros vamos a hacer transmisión desde Facebook para que ustedes nos vean acá abajo déjeme sacar la cámara térmica órale hola ¿cómo voy compadre aquí? ¿este ángulo está bien? sí que se vea que se vea oh voy a miren la cortina estamos viendo más fuerte a ver aquí los vamos a dejar a ustedes y nosotros vamos a ir allá abajo a grabar a través de Facebook a ver aquí estoy aquí exacto a chinga a chinga algo marco ¿se ve? sí está aquí yo la mano la tenía aquí adentro estoy buscando los radios ahí está estoy dejando para que puedan ver aquí les estoy dejando la cámara acomodada ahí está si se los echo compadre sí yo creo que sí vamos ahí ¿quién está? no 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 aquí está vamos a dejar aquí lo vamos a dejar el radio lo dejamos acá en frente el que se ve es bueno todo el tema de la campana ¿no? 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 ¿por fin? ¿la se mueve una escalonada? ¿cómo se llama fuera a entrar? ¡ahí! ¿se levantó? ¿se esperó? ¿no se está grabando la coordina? sí, sí, sí sí, ahí se ahí se está viendo justo lo dejé que grabara parte del cuarto y parte de acá aún no sé si usted cómo vea si lo dejamos grabando acá todo para el cuarto ahí está ahí está ahí está querida Vivi muchísimas gracias por hacerte presente esta noche en el superchat te mandamos un fuerte abrazo y le mandamos compadre su besote ahí está pues usted dirá compadre vamos vamos está listo para lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí y si dejo la veladora para ver si se va hacia algún lado como la vamos a estar monitoreando ¿no? ok o la puede dejar aquí que no hay plástico ¿qué le parece? ahí está los vamos a dejar solos señores y nosotros vamos a iniciar transmisión en Facebook ¿me vas a salir? la banda de cindera sí nos salimos compadre la banda de cindera ahí ustedes van a a podernos ver regresamos en unos minutos a podernos ver Gracias. 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 Hola gente. Buena noche. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Subir gente, vamos a subir a colgar la cámara, a colgar la cámara, colgar la campana. Gracias. 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 ¿Qué fue? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Los colgantes que hacen ruido. Venimos porque nos estaba haciendo la... de que colguemos la... Ustedes que lo ponen ahí. Voy a ir y hacia dónde. ¿Hacia dónde? Ahí está. ¿Sí se ve en la cámara? Sí, sí se ve. Ahí viene. A ver. Ahí viene. No. ¿La subo? Sí, se va un poquito. La subo. Ahí va. A ver. A ver, pero ahí también. Y... Aunque sea un poquito. Híjole. Ahí está. Entonces ahí está. Ahora va a estar muy arriba. ¿Dónde es que busco algo? Y es que ya no se ve la vela ahí, compadre. ¿Dónde es que busco otro lugar? Sí. Está muy arriba. La vela dicen que también, compadre, que se veía que hacía movimiento. ¿Hacia dónde apuntaba? Pues leí que hacia izquierda. 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 Hacia acá. Pues ya estaba parado a un lado. Estaba parado aquí. Ahí. En Facebook lo vean. Ah, ahí. Perdóname. Se me va el avión de que estoy... Aquí está parado. Aquí está. En el aspecto. Ahí tenemos la transmisión de Facebook. Déjenme ver dónde la puedo colgar. Yo sí quiero que la vean porque no voy a decir que hay algo que... Se la mueve. Ahí, ¿no? Ahí. Está ahí llegando. No es que se ve. Ahí está. Sí. Bien, vamos a ir acá. Aquí está la transmisión desde YouTube. Aquí está la transmisión desde YouTube. Y... cómo está la cámara. Ahí está la cámara. Es que vamos a ir a ver. si se ve la campana compadre, ahí está nos retiramos señores, si quieren que nos retiremos si está interesante para ustedes, díganos por favor déjenos su comentario Whitney Flores de donde son, Morelia Michoacán amiga, bienvenidos a los que son nuevos, ojalá se suscriban, nos vamos nuevamente aquí está adentro de todos modos para que vean que no hay nadie metas ahí, metas el teléfono que sea ahí aquí está vean señores, no hay nadie ¿entro al baño que le parece? si voy a entrar al baño, ay no me dejé solo aquí estoy compadre pues vámonos otros cinco minutitos que le parece y volvemos volvemos gracias 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 Gracias. 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 Con los que acabo de captar en vivo en Facebook había alguien aquí en el cuarto. Aquí en Facebook estamos en la transmisión de Facebook se los juramos tienen que venir a ver las pareciera que estaba alguien parado dentro de la puerta. Dentro de la puerta. ¿Finalizamos esta? Sí. ¿Los que nos dieron en Facebook? Pues son testigos Son testigos de que Donde estábamos y todo lo que aconteció aquí Pues se dio Porque hay alguna energía O algo Ahí está Finalizado En Facebook Aquí Para que lo vean Se va a publicar En Facebook para que vean La silueta que se ve Aquí atrás de la puerta Dice Clau W Se escucharon murmullos, se vio la luz Tiraron cosas y sí Alguien pasó Ahí está Justo cuando la cámara Comenzó a desenfocarse, pero compadre Esta cámara Así es Graba en 4K y ya No está programado para que Detecte Para que Exactamente Los rostros Dice Dice nuestro carnalito Shuyomi no manches En la vida vuelvo a dormir ahí O a entrar Ah Que es Pues seguramente De los chavos que están ahí Esperando Si usamos el bus MEDR tantito antes de irnos Orale Pasaba alguien vecino Si se vio la sombra Mandé dos capturas Alguardo ¿Quién la mandó? Se las mandó Juan Compadre Juanito Sí Miren No mami Aquí está clarísimo Hasta le cambiaron para Distinguir la sombra Cheque la sombra Aquí está Aquí está parado Gente la mandó mi querido Juanito ¿Qué tal les pareció Gente? ¿Qué les ha parecido Aquí la Pues este lugar Ha sido una exploración Diferente ¿No compadre? Sí Estoy Imagínense Los que viven aquí El día a día Linda Darcy Dice que está Buenísima Compadre Aquí está Tu cita Ahí está Déjenme le doy vuelta No Así no se ve Ahí ya viene Ahí está Y pues volvemos Volvemos a darle Una revisada Señores Para que ustedes Puedan Observar Que no Hay Nadie Compadre ¿Qué compadre? Clarito Vi como que se Encerró el radio Mamá Se lo juro Es que también Pasa una sombra Cuando le estoy Explicando Lo de la sombra Ajá Está aquí el video Del compa Mike También lo compartimos Deje recorrer Todo esto Va Yo mientras Le muestro Aquí a la gente Que no hay Nadie No hay nadie Señores Nadie Aquí estamos Voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está marcando esta madre Sí ¿Escucho? Ajá Manifístate Ya sé que estás aquí El radio tuvo un par de descargas sospechosas Yo sé que estás aquí Dice Escarlata que movían La cámara de izquierda a derecha Nadie peló la vela ¿Alguien vio algo raro en la veladora? Ese detector hay que traerlo prendido Excelente transmisión vecinos Gracias No, 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 no Sí se vio alguien en la ventana La campana, compadre Ah, no se nos vaya a quedar Yo la tomo ¿Fue mi imaginación o se escuchó la campanita? ¿Cuándo? Cuando la íbamos dejando, compadre Que íbamos cerrando la puerta, ¿se acuerda? Oiga, oiga, oiga El pito ¿Se está moviendo la voz? Lo voy a mover, a ver si no, cómo Escuché No hay nadie El cuadro también se movió ¿Cuál cuadro, Fanny? Cuando íbamos hacia afuera se escuchó tres veces El pequeño arriba de la cama O sea, este que dice Jesús Compadre No, mam Compadre ¿De la cama? Ese de arriba, compadre ¿De la cama, compadre? ¿Dónde estás? Manifiéstate Oiga Manifiéstate ¿Escuchó? Uy Hola Oiga Suba la cámara Oiga Un golpe ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Suspiro y murmullos Eso lo escuché por Godef Dice Alex Rocker, compadre No manche Ya estoy ansioso por ver Dígame Ahí está, raza Aquí estamos nosotros Aquí estamos Muéstrenlo ¿Estás aquí a mí? Eso lo escuché Há A ver Habla Que se hace Siempre Tile ¡Gracias! se ve si ve esta marcando el espejo se ve esta marcando el espejo es interferencia? si no mas justo por eso estamos mostrando para que vean que no somos nosotros puede ser interferencia de alguna otra señal no compadre si un rostro en el espejo yo creo que hay que apagar eso yo creo que si hay 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 o marcando el espejo voy por el espejo hay 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 para que vean que van aquí hay 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 como se iba marcando es el espejo que se desahoga mejor de él gracias a nuestro querido Germán por renovar su membresía gracias hermano un fuerte abrazo hermano gracias estás a vivir bien mi teléfono está lleno de capturas ya sé vamos si quiere y las vemos abajo para ya dejarlos descansar gracias 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 gracias